La Asociación de Juntas Comunales en apoyo de la Administración Municipal realizará los días viernes y sábado una campaña denominada Donatón. La intención es recolectar útiles escolares para luego ser entregados a quienes más lo necesiten. Nuevamente los líderes comunales y el Grupo Unido somos más en asocio con la Alcaldía Municipal de Ocaña. Tomamos nuevamente esta decisión por los niños de Ocaña, por los más necesitados de la provincia. Vamos a tener esta gran ayudatón este viernes y sábado en el Parque General Santander, en el Parque Principal de Ocaña, recibiendo de los buenos corazones de los ocañeros útiles escolares, cuadernos, lápices, maletas, uniformes, uniformes en buen estado, que nos puedan servir para esos niños que no tienen aún cómo llegar al colegio. Un lápiz, un borrador, un sacapunto, un tajalápiz. Hoy estamos invitando también a las papelerías de Ocaña, a los bancos de Ocaña, a las entidades financieras para que se vinculen. Esas son las bonitas obras que tenemos que hacer nosotros como líderes comunales y la Alcaldía Municipal en pro de nuestros niños más necesitados de Ocaña. Vamos a estar mañana a partir de las 8 de la mañana, van a haber eventos culturales en el parque, vamos a tener una carpa ahí en el parque. Vamos a estar de 8 a 6 de la tarde, viernes y el sábado también de 8 a 6. Entonces los esperamos a todos los ocañeros de buen corazón. Los hemos hecho años anteriores, este año lo vamos a duplicar. Esas ayudas, ya la gente se nos acerca, mire que necesita un cuaderno para el niño, necesitamos esto. Y qué mejor que sean los mismos ocañeros aportando eso a los ocañeros. Bueno, inicialmente vamos a esperar lo que podamos recoger y en compañía de Yasmín Ibáñez, la coordinadora de la Oficina de Desarrollo Comunitario, pues vamos a disponer como lo vamos a hacer. Hasta ahorita estamos en el plan de recoger y una vez podamos recoger y mirar la cantidad que tengamos, pues disponemos la entrega. Es una bonita oportunidad para hacernos solidarios con los niños que aún no tienen los útiles escolares para el presente año. Recuerde, Parque Principal, viernes y sábado, a partir de las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde.